¿Ya les tocó el cambio del pajarito azul por una X en su cuenta de Twitter? Bueno, a mí, ya. Por lo menos en mi computadora, aunque en el celular todavía no. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué Twitter nos ha cambiado el gran símbolo que tuvo desde sus orígenes? Bueno, sí, decisión de su nuevo dueño desde hace un año, el multimillonario Elon Musk, que está haciendo una serie de cambios en esta plataforma. Unos gustan, otros no gustan. Y desde luego, este del cambio del pajarito, pues no es precisamente de los más alabados. ¿Por qué decidió cambiar Elon Musk este símbolo que tuvo Twitter desde sus orígenes? Bueno, para empezar, recuerda que tweet te equivale en español a trino, el trinar de los pájaros, su forma de hablar, su canto. Y dice, esto tenía razón de ser cuando Twitter te equivalía simplemente a mensajes de 140 caracteres que iban y venían. En cambio, ahora la plataforma tendrá de todo, todo tipo de comunicación integral y además se podrá manejar todo, todo su trabajo financiero, todas sus cuentas, todo lo que ustedes llevan. Todavía no, pero lo hará. Y entonces dice, hay que cambiarle. Ahora sí que el sentido. ¿Y qué eligió? Eligió, pues algo que lo ha obsesionado desde hace muchísimos años porque lo ha traído por sus distintas empresas. Una X. Sí, la última letra del alfabeto. Bueno, no la última, pero una de las últimas. La X. X, Y, Z. No, nada más la X. Ese es su símbolo ahora. En lugar del pajarito azul, una gran X. X, elegante hasta eso, pero nada que ver con el trino de los pájaros. Y claro, por supuesto, los tuits ya no se llamarán tuits, se llamarán X. Sí, envíame un X o te acabo de mandar un X o recibirá usted un X o en su cuenta lanzará un X. Así vienen los cambios ahora. Y por supuesto, hay que verificar sus cuentas si quiere usted tener mayor alcance, mayor visualización. En cuanto está ahora, pues mire, si se mete usted a tratar de suscribirse para verificar su cuenta, pues está en oferta en $1,520 pesos al año. Eso es ahora lo que cuesta la verificación. Y claro, se está limitando la posibilidad de ver tweets en su propia cuenta, pues de acuerdo a sus posibilidades. Así está verificado, si no, se ha pagado, si no. Y con ello dice Elon Musk también intentará, pues contener los famosos spam, los bots, los robots y todas esas cosas maludas. A ver si es cierto. Pero bueno, los cambios ya están aquí. Y por lo pronto, adiós al pajarito azul y bienvenida a la X. Y por lo pronto, adiós al pajarito azul y bienvenida a la X.